Precisamente hoy, y qué casualidad, Benjamín González cumple 49 años de vida. Si está vivo, claro. Contar su historia es un regalo para su papá y para sus hermanos que lo están buscando. Cuando era un bebé de solo tres años, sus papás lo mandaron a Estados Unidos para que lo ayudaran porque nació sin brazos ni piernas y aquí en Colombia en esa época no había nada que hacer por él. Al principio recibieron noticias y algunas fotos, pero después, nada de nada. Hasta el sol de hoy. Por ahí, como a eso de las 11, 12 de la noche, nació el niño. Entonces salió una señora y me dijo, ay, don Camilo, siquiera que ya nació el niño. Pero hay un problema. ¿Cómo le parece que el niño nació sin pies, sin piernas y sin brazos? Fue un parto largo y muy difícil porque Benjamín González García llegó a este mundo el 30 de octubre de 1973 en la vereda del Charras, en la selva, en San José del Guaviare, en el seno de una familia indígena con focomelia o dismelia. Una enfermedad congénita muy rara, con graves malformaciones en las extremidades. No tenía ni brazos ni piernas. Y ya al rato que ya lo bañaron, lo arreglaron, entonces le dije, tráigalo para mirarlo. Claro, cuando lo miro yo, y yo, santo, ¿y qué pasó esto? Doña Petra, la mamá, quedó muy débil y enferma. Camilo, el papá, recibió pasmado a su quinto hijo. Una recordación, mirándolo. Le guindé una maquita y le dije a la señora que me hiciera un favor y le hiciera una venita suave con una cucharita de esas dulceras. Le daba a ella y él llegaba y la envía. Para ir a buscar un médico o algo, ¿no? ¿A dónde lo iba a buscar? Si San José no tenía médico, lo más cerquita era Puerto Lleras y Puerto Limón. Cuatro o cinco días subiendo por el río. Desesperado por la salud de los dos, decidió buscar ayuda. Un enfermero hizo el largo viaje por río desde Mapiripán para atenderlos. Y mire cómo nació el niño. Y uy, Camilo, yo voy a informar esto a Villavicencio. Mientras la noticia llegaba a la civilización, la familia se fue acomodando y todos empezaron a querer a ese niñito tan especial que se convirtió en el centro de atención. Pues fue la figura para nosotros, para jugar y para todo, era el juego nosotros con él. Sí. Varias veces me gané mis jugueteras de mi papá porque lo dejaba caer, porque no lo podía agarrar y se me iba era para atrás y caía al otro lado. ¿Y él fue engordando? Claro, sumerse harto, fue rápido, porque él no sufría sino era de eso, porque una constitución única. ¿Y eso lloraba a todo pulmón? Uy, claro, y se ponía bravo, se ponía bravo. Yo trataba de ayudar a mucha gente, pero no con la enjundia y el cariño de Benji. Benji era un muñeco. Dos periodistas, el chileno Víctor Macaya y el colombiano Fabio Roca Vidales, se enteraron de la existencia de Benjamín. Viajaron a conocerlo y quedaron tan impresionados que se empeñaron en hacer algo por el niño y por su familia. Es un caso único en mi vida periodística. Me fui hasta el lugar de los acontecimientos y allá lo conocí. La mamá era una dama indígena, muy consagrada a sus hijos. Víctor ya falleció, pero encontramos a Fabio, que está retirado, tiene 87 años y sufre de una demencia vascular que le dio un respiro para remover los recuerdos y hablarnos de lo que pasó con Benjamín. La casa era una cosa gigantesca. Allí vivían no unas, sino unas 20 familias. Los convencí de venir a Bogotá. Se mantuvo la idea de buscar que se pudiera ir del niño a tratamiento médico. Y entonces salieron de las selvas del Guaviare a la capital. Un viaje tremendo para ellos era como llegar a otro planeta. Ese tiempo se echaba dos, tres días, uno andaba a Granada, a San José, se metiera días, días, días. Y San José casi nadie es transportada por tierra. Todo era por agua. Echamos ocho días por la carretera de Mapiripán aquí a San Martín. ¿Y Benjamín tenía meses? Claro, meses. Pasaron casi un año en Bogotá. Aquí lo bautizaron y lo atendieron en el Instituto Roosevelt, el hospital especializado en ortopedia y en rehabilitación para niños. Se mantenían pendientes los médicos ahí mirándolo. Y lo ponían a andar. Y como él andaba en los ñoquitos, un niño de los que habían en el Instituto Roosevelt le regaló un baloncito. ¿Y le fascinaba? ¡Ja! Ahí está la foto. Fíjalo, ahí está jugando con el balón. Los dos colegas publicaron la historia en Vea y en Cromos y desde las revistas y otros medios hicieron un tremendo despliegue con el llanerito, como lo titularon. Publicaron fotos, entrevistaron a los papás y fue una noticia nacional. Un caso muy extraño en Colombia, ¿no? ¿Qué le decían? No, eso es la de los que estaban abismados. Su merced es que lo que yo le digo, dicen los lectores mismos nos decían que era caso que no había pasado en Colombia. Tanto que hasta se hizo una marcha para pedir ayuda. La gente me colaboraba en plata, en ropa, para él, para todos. ¿Y para qué? No tengo que hablar. Don Víctor me llevó cuando ese era RTI. Me presentó a Pacheco, a este payaso Bebé, a Bebé, Don Chinche. Todos pendientes de ver cómo le ayudaban. Sí, de ver cómo me colaboraban toda esa gente. Lastimosamente, en esa época, hace 46 años, médicamente no había nada que hacer para un caso tan drástico como el de Benjamín en nuestro país. Víctor me colaboraba en eso. Entonces, ya él vino y me dijo, ya como que hay posibilidades de transportar el niño para los Estados Unidos para que le pongan las ortopédicas. Fue lograr viajar, hablar con Aerocóndor, que era nuestra línea colombiana que se desplazaba a Miami, y de Aerocóndor directamente al estado de Luisiana, donde está el Creepers Children's for Hospital. Fabio tiene una parte de la historia, aunque hayan pasado ya muchos años. Don Camilo intenta acordarse de todos los detalles. Entre las monjas del Roosevelt y un grupo de mazones, los contactos de los periodistas y tantos otros voluntarios, le encontraron un cupo en un hospital en Estados Unidos. Estaba decidido. Benjamín, con solo tres años, tenía que irse del país. Era 1976. Hijo don Víctor a mí, toca ir a la embajada para ver cómo solucionamos los papeles del niño. Pasaporte. El pasaporte y lo de ustedes para que den el permiso. A casi cinco horas de la capital del estado de Luisiana, queda el Shriners Hospital, una red de hospitales para niños. Lo estaban esperando. Cuando vino Fabio y me dijo a mí, me dijo, bueno, yo soy el que voy a llevarme el niño para los Estados Unidos. Usted me lo va a entregar en el aeropuerto. Hay unas fotos muy conmovedoras de doña Petra, la última vez que tuvo en brazos a Benjamín y otra de la familia y los padrinos que fueron a despedirlo caminando por los corredores del viejo aeropuerto El Dorado en Bogotá. ¿Cómo sería esa despedida? Se le viene como el mundo encima a uno. No haya por dónde coger, no haya qué hacer. Y allá don Fabio estaba sentado en el avión. Entonces yo entré y se lo entregué. El niño iba dormido. Lo atendieron muy bien en el avión y el niño se fue viendo los juguetes. Don Camilo se subió hasta el avión de Aerocóndor y le entregó a su hijo, a Fabio, que fue el responsable de viajar con el niño y le dio el último adiós. Me bajé yo del avión cuando llegué donde ella. Claro, dígame, dos martirios, el de ella y el mío. Llore, llore, llore. Y sí, cuando comenzó a arrojar el avión y alzó vuelo. Y hasta luego. Desde esa fecha hasta hoy. Es conmovedora esa foto de Petra pegada al vidrio, siguiendo el avión hasta perderlo de vista, igual que a Benjamín. Decían que a los 18 años lo traían y qué tal. Pues siempre fue la esperanza de que a él lo trajera, ¿cierto? Y yo me lo imaginaba que él llegara pues un hombre ya de, o sea, ya cambiado en el forma, en el físico y en todo. Pero nunca se dio. Nunca llegó ese día. No pasó mucho tiempo cuando llegó una primera carta. Con buenas noticias del niño. Todo marchaba bien. Y de esta es cuando él llega a los Estados Unidos que está descansando. Ajá. Que me mandan la carta donde él dice que están descansando, me mandan la foto de él. Con la última tecnología, Benjamín respondía muy bien a los tratamientos y verlo con brazos y piernas ortopédicas fue la alegría absoluta para la familia González. Una cosa increíble porque sabiendo cómo se fue él y después uno mirar esto queda uno muy aterrado, claro, queda uno muy abismado. Con las dos ortopédicas, los bracitos y las dos piernitas ahí parado dibujando. Pues imagínense en ese tiempo uno era raro para mirar esas prótesis. Esas fueron las últimas fotos que él le mandó a mi papá. Que está usando sus músculos. Desde la selva y con las enormes distancias que lo separaban con unas pocas fotos y un par de palabras seguían por carta la evolución de su chiquito con mucha ilusión. Y que ahí para esa época ya va a poder comer solo, imagínense. Y me explican que no nos preocupemos, que el niño está súper bien y que hay una colombiana que lo quiere como un hijo. Y después ya con el tiempo, ya cuando otra carta. Entonces me mandan unas fotos donde ya le ponen la derecha y le ponen en las piernas. ¡Qué emoción! Esa es la última carta que recibo de él. Hasta el sol de hoy. Porque la suerte se torció otra vez. Era 1982 y Colombia estaba encendida. En el Guaviare, la guerrilla de las FARC los obligó a dejarlo todo atrás. Y tuvieron que salir con lo que tenían puesto. Llegaron a vivir desplazados a San Martín en el Meta, sin nada. Y se perdieron hasta los contactos de los periodistas, que eran su puente con Benjamín. Se robaron todo, todo se lo robó. Las cartas. Todos no quedó nada. Las fotos. Las maletas. No había nada. Todo se había perdido. Ahí fue donde nosotros perdimos las comunicaciones de todo. El plan era que Benjamín regresara a Colombia cuando no hubiera que cambiarle más las prótesis. Y al parecer, una enfermera se hizo cargo del niño cuando salió del hospital. Pero, como se cortó la comunicación, le perdieron la pista. No volvieron a saber nada. Y llegó el silencio. Un silencio que terminó matando de cáncer y tristeza a doña Petra a los 65 años. Ella dijo, yo quisiera mirar a mi hijo antes de yo morirme. Y me decía, cada nada. Si antes de yo morir quiero ver a Benjamín. Unas cartas con algunas fotos los primeros meses. Pero después, ni una sola palabra más. Se perdió ese niño. Se le perdió a sus padres. Nadie volvió a saber nada más de Benjamín o de Benji, como le decían en Estados Unidos. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Un enigma que atormenta a la familia todos los días de su vida. Y que no se resuelve todavía. Toda la vida él lloraba mucho. Ella me decía a mí, ¿será que yo no voy a poder volver a ver a mi hijo? Le decía, mamita, ¿pero cómo vamos a saber? Le dije. Don Camilo ya tiene 80 años y no quiere morirse sin tener noticias de su pelado. Esa es la fe en nosotros, que él está vivo. ¿Dónde puede estar? Esa es la fe. Pues yo me imagino que está bien. ¿Sí entiendes? Me imagino eso. Lo dieron en adopción sin su consentimiento. Murió. Lo regalaron. ¿Dónde estará? Todos intentaron buscarlo con muy mala suerte. Lo último que oí fue que el chico estaba en la universidad. Yo traté de averiguar y no fue posible. Alex y sus otros hermanos también mandaron mensajes en redes y trataron de ubicarlo, pero nadie les dio razón, ni grande ni chiquita. Mucha gente me lo ha dicho a mí, que si yo lo regale. ¿Cómo va a creer que yo voy a regalar un hijo? ¿Cómo va a creer que yo lo voy a dar en adopción si es mi hijo? Nosotros intentamos buscarlo por las redes sociales sin descanso y nada. Y el Shriners no nos compartió su historia clínica ni nos ha dado ningún dato sobre su destino. Don Camilo y su familia no saben dónde más buscar. Ninguno habla inglés, no tienen los medios y ha pasado mucho tiempo. Yo pensaba que era un bienestar para él, un bienestar porque yo pensaba en el bienestar de él. Porque pongas y se va a pensar ahorita en esta situación que estamos viviendo, que lo tuviera yo, o cómo estuviera yo, o cómo estuviera él. ¿Dónde estará ese niñito que ya es un hombre de 49 años? Sabrá que es un indígena puinave de Colombia, que tiene una familia que no lo ha dejado de buscar ni de esperar. Sabrá que tiene un padre que lo único que le queda en la vida es la ilusión de volverlo a ver. Muchas preguntas, no hay respuestas ni rastros de Benjamín. En donde quiera que estés, feliz cumpleaños, Benjamín. Espero que de alguna forma recibas este mensaje de auxilio de Don Camilo, que reza todas las noches para que aparezcas. Ojalá también quieras que te encuentren. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.